¡Hey! ¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Aquí tenemos el unboxing más esperado en el canal El unboxing, pues me imagino que ustedes quedaron con duda El unboxing del hormiguero de 10x15cm, vamos, que casi no llega Bueno, vamos a destapar el hormiguero, vamos a cortar las cintas con un bisturí Si son niños o no saben cortar con un bisturí, pídanle la ayuda a algún acompañante suyo Una vez cortamos la cinta, nos podemos encontrar que la caja viene cubierta con un papel de relleno Para que se proteja el hormiguero Y podemos ver, aquí está el hormiguero envuelto, que viene envuelto en una especie de plastiquito de burbujas Para que no se rompa, la verdad me parece muy bien envuelto Y bueno, aquí una vez destapamos, quitamos el plastiquito Nos podemos encontrar con el fantástico hormiguero Como podemos ver, tiene un acrílico rojo Bueno, gente, me voy a meter a mi casa para que lo podamos ver más claramente Para que nos sentamos cómodos Bueno, voy a meterme a mi casa y seguimos con el video Bueno, gente, ya me metí a mi casa, aquí a mi casa Pues afuera estaba un poquito incómodo Pero ya me metí aquí a mi casa, donde estamos mucho más cómodos Y bueno, venía a mostrarles unos pocos detalles de mi hormiguero Este es el acrílico, está un poquito sucio Porque tuve que lavar el hormiguero Con desinfectante para desinfectar el COVID Y pues metí como por accidente agua de estas Ya les digo, ¿qué agua es? Metí como una agua Y se mojó la seta de humedad y terminó humedecido todo el hormiguero Pero bueno, no importa Y bueno, pues aquí está pues el hormiguero Como podemos ver, tiene unas puertitas Que esto yo supondría que es para controlar las zonas donde las hormigas van a estar La seta de humedad que sirve para humedecer al hormiguero Que yo supondría que sería llenándolo de agua Vamos a ver Esta es una de agua Yo me acuerdo que yo antes de que me llegara esto Estaba viendo videos de como hacer esto del hormiguero Y yo supondría que es así Vamos a ver La gente lo hacía así Poniéndole, mojándole la seta de agua Así, ya Ahí está Bueno Y así se humedecía el hormiguero Y Pues este hormiguero No muchos hormigueros tienen esto Que tiene un agujerito de ventilación Para que les entregaría las hormigas Y otra cosa que De especial de este hormiguero Perdón Voy a quitarle un poquito el agua Y ya estoy regando Es que esto se rega bastante fácil Porque lo puse al borde Y lo voy a devolver Porque no voy a Utilizar la seta de humedad todavía Pero bueno Este medio tiene unos agujeritos Si ven estos agujeritos que hay acá Esto también sirve para que les entregaría las hormigas Aquí están al lado de la seta Aquí hay uno Aquí hay otro Y aquí están los dos ¿Vale? Aunque uno ponga esto Igual por estos laditos Les pueden traer aire ¿Vale? Muy pocos hormigueros tienen esto Tienen este tipo de calidad Este pues tiene unos agujeritos de ampliación Aquí Pues en la caja de borrajeo Como yo no tengo No conseguí un tubo de ensayo Yo como pues del tamaño de esto Entonces lo que hice Compro uno más grande Y pues lo pego O lo intento roscar así Y las hormigas se pasan solas ¿Vale? Pues yo hago esto O si tiene un tubo de ensayo Pues lo hacen así Pero no he conseguido uno Que tenga el agujero de esto Eso pronto lo conseguiré Por si quiero que inmediatamente Las hormigas entrenan al hormiguero Porque esto De hecho es para que vayan a la caja de forrajeo Pero no entran inmediatamente al hormiguero Porque esa es la habitación de la reina Entonces Yo supondría que este agujero También sirve para alimentar la reina Con agua miel Porque pues Como podemos observar Bueno entonces Como yo no tengo pues Esto es una piecita Que se quita desmontando el hormiguero Y pues algunas piecitas Vienen así tapadas Pues yo lo que hago Es ponerle un poquito de algodón Por acá pues Es lo que vendrán siendo los bordecitos Para que pues las hormigas No se salgan Ahora no lo voy a poner Porque igual no tengo hormigas En el próximo video Que sería Como preparar un hormiguero Les voy a explicar más a detalle El tema De como Preparar un hormiguero Y eso Entonces Bueno Gente Este es un video Un poco apresurado Espero que les haya gustado Ya saben Nos vemos en el próximo video Y denle like Suscribanse aquí En la campanita Chao